Pero tú, no respires para adentro porque respirarías ni aire. ¿Cómo vas a ver? No sé, no. Caballos. Hola gente querida, hoy es el primer día de rodaje de la película de Miguel Azurmendi, Queratina, en la que tengo un papel maravilloso que es el rata. O sea, en cuanto supe que había un proyecto con un protagonista que se llamaba el rata, quise hacer esa peli, hice el casting y me cogieron. Y esta peli se pudo hacer gracias al esfuerzo y a esto del director y varios de sus socios. Lo grabaré todo con la Osmo Action, que es esta camarita, es una cámara deportiva y tiene un angular muy grande y me viene muy bien porque se rueda todo en una casa y los espacios son muy reducidos. No quiero que os perdáis detalle. Eso sí, por la noche las imágenes no serán muy luminosas, no serán una maravilla, pero tiene mucho que ver con el tipo de película que se está grabando, que tiene esa cosa como deprimente y oscura por momentos. Luego es una comedia. Bueno, pues estamos aquí recién llegados y aquí hay catering como en las pelis de mayor presupuesto del mundo. Fijaos. Bueno, es que quieres hablar primero que no sé si... Y ahora estamos en maquillaje que Cristina me va a intentar solucionar el desaguisado que tengo de cara y de físico y todo. Cristina tiene una particularidad que es muy rápida maquillando. Mira, mira qué masajitos los ojitos. Bravo, Cristina. Gracias. Y el rata pues fuma mucho y hace cosas malas, entonces hay que maquillar también las manos. Y aquí me han hecho un hueco en esta habitación para el vestuario de mi personaje. Mirad. Tiene aquí sus ropas. Claro, es un tío que está todo el día en casa, con lo cual vestuario, vestuario, pues poco tiene. Mmm, sexy, sexy, sexy. Estoy aquí con Alberto, técnico de sonido. Bueno, técnico de sonido queda cutre. El que hace el sonido de la peli, básicamente. Me va a poner el micro. Muy bien. Y aquí está la cocina del rata. En esta cocina vamos a estar cinco actores. Vais a flipar. La magia del cine. Mira, mira. A ver cómo cabemos. Vale, esto que estáis viendo se llama combo. Y sirve para que se vea a tiempo real lo que se está grabando. Me estaba grabando alguien del equipo técnico. Yo estaba en un ensayo, como podéis ver. Ahora os voy a enseñar la habitación del rata, donde ocurre también muchas partes de la película. ¿Pensáis que es una habitación gigante? Pues no, mirad. Esta es la habitación del rata, ¿vale? En este espacio han tenido que caber de seis a siete personas. Maravilla. Ingeniería fina. Y esta es la habitación de la madre del rata, donde ocurre una de las secuencias más importantes de la peli. Y no es divertida, ni alegre, precisamente. Putas algóndigas. Al director le sentó mal la comida. Podrías ponerte la pierna aquí y la girarías sola. Pues tu personaje no es. Ya, ya, por eso. 54-1 primera. Y acción. Y acción. bueno y hoy ha llegado un gran actor a la película queratina que es un actor que se ha hecho famosa a partir de salir en mi canal le grabé un vídeo que podéis ver aquí jordi aguilar y le están le están maquillando jordi qué tal cómo cómo va a ser cómo ves tu experiencia la peli qué crees que va a pasar a ti parece normal el que está grabando aquí mientras estamos concentrándonos todos tío ay hostia perdona claro es verdad ya bueno pues luego te grabo que es verdad que estás concentrado tío jordi perdona no quiero ser pesado pero es que se me ha olvidado una pregunta una pregunta no si es una pregunta el motivo por el que estás rodando la peli queratina porque te gusta el papel el personaje o pues mira entonces sincero el guión no me lo he leído por la pasta por el dinero no bueno tampoco quiero hacer spoilers pero soy un vecino que está han dicho pero por pasta pues igual que tú yo vengo pocas sesiones porque en proporción ganan muchísimo más dinero que tú claro claro sí verdad porque yo estoy aquí varias semanas y al final lo que ganas tú por sesión claro claro por sesión es lo que ganas tú por toda la peli claro 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 que hay que estar contento si no yo estoy contento me han dado la oportunidad y estoy súper agradecido no hagáis ruido que están ensayando la siguiente secuencia no sé dónde va jordi pero hay que tener cuidado porque se escapa del rodaje de este actor es un actor muy disciplinado no sé si estás en serio no voy a mear te importa no no pasa nada vale venga gracias vale sabéis sabía que estaba cagando es que es un cagón el actor cagón Esa es Mike, la actriz que hace de mi madre, pero no ha querido que le haga entrevista ni nada para este canal. Hoy toca jornada nocturna, hoy vamos a estar toda la noche rodando en una casa en la que ya llevamos dos semanas. Ella es Mireia Urión, una actriz buenísima que sale en la serie de Alma de Netflix. Vamos que es la prota. Hola, soy Andrea, últimamente he estado topeando con mi madre. ¿Vives con tu madre? Sí. ¿Pero tú qué edad tienes? ¿Os importa acaso? Hola, soy Andrea, vine a arreglarme mi caldera y eso es lo que pasó. Te lo digo porque eso es un vantaje, ¿sabes? Pues en algún momento te parece verosimil. Dirás que ibas borracha, que ibas a beber, no, dirás que ibas a beber a casa más a mí. ¿Cómo es? Dirás que ibas a beber a casa más a mí. Bueno, estoy aquí con Mireia Urión, una superactriz. Acabamos de hacer una secuencia. Bueno, son varias secuencias en la peli. Mireia, la pregunta del millón, ¿qué te lleva después de prota una serie de Netflix a hacer esta peli, que es algo más alternativo? Pues la historia y también un poco como que me apetecía un montón probarte a hacer un personaje tan asalvajado. ¿Tú ahora mismo, después de lo de Netflix, esta peli, pero si te llaman demás proyectos así, ¿seguirías haciéndolos o tú ya quieres como cuidar la carrera y hacer superproducciones? Es que a mí, o sea, como que no lo miro así. Siempre lo miro como de si me interesa el proyecto, como el guión, el proyecto en sí, ¿sabes? Es en plan, no sé, al final miro más por mi trabajo como actriz y de los personajes, de la historia y no tanto por... cuanto más variado, mejor. Y cuando hiciste el casting y saliste de la prueba, ¿tú pensabas que te lo iban a dar o tenías dudas realmente? Tenía dudas, pero porque siempre me pasa una cosa y es que cuando hago castings para papeles así como más gamberros, me pasa que me dicen que parezco frágil y tal y es como... pero no es verdad porque luego lo puedo hacer. Vale, ya por último, la pregunta al millón porque ahora tenemos que seguir rodando. La pregunta al millón, si cuando termine esta peli nos vemos un día por Barcelona, ¿tú me saludarías? Pues no sé, depende. A ver cómo termina la secuencia, no lo sé. Estamos aquí con la primera unidad del equipo, luego hay más personas pero ahora somos los primeros y ha venido un invitado especial a vernos al rodaje que se llama Pelusas. ¡Ey! ¿Qué pasa Pelusas? ¿Algo para decir? ¿Qué pasa? ¿Qué opinas de la peli? ¿Cómo crees que lo estoy haciendo Pelusas? ¿Y Mike en qué? La que hace mi madre, ¿cómo lo ves? Ahí está Jordi que está preparando un papel, no sé si estará dormido, vamos a ver. Está dormido. Es que Jordi cuando le da un papel con mucho texto acaba dormido y ahí descansa y memoriza. Vamos a dejar de que descanse. Tenemos a Alberto, a Cris, que hoy es su cumpleaños, su cumpleaños de Cris. Felicidades, Cris. Gracias. Gracias a todos, Cris. Estoy con Ramón Langa que comparte escena y me hace mucha ilusión porque no nos veíamos desde hace tiempo que rodamos una serie en Ibiza y ¿qué tal esta peli, Ramón? Esta peli tiene una pinta, es una fricada espectacular, divertidísima. Fernando está haciendo un papel impresionante, bueno, porque él es un actor impresionante. Lo que pasa es que hace de la serie que hicimos en Ibiza hará igual 18 años, 17, y sigue igual. No, tú sigues igual. Tiene la misma cara el tío, es inmarcesible, no pasa el tiempo por él. Así estamos disfrutando. Hacíamos una función que se llamaba Don Quijote en la niebla, que era una función preciosa, que la función empieza cuando se está muriendo el Quijote. Entonces todo empieza ahí. Entonces el Quijote dice que se quiere ir a Madrid, hablar con Cervantes para que le dé un día más de vida. Y entonces el tío estaba en su mesa y entonces no quería estudiar. Y se lo estaba leyendo todo en un papel que tenía allí. Y yo estaba hasta luego, bueno. Le cojo así para ir y quito el papel. Y el tío sostena y empieza... Y entonces empieza a ponerse verde, blanco. ¿Cómo se titula? Digo yo, ¿cómo memorizar? Hoy es el primer día de exteriores y salimos de la casa por fin, después de muchas semanas rodando allí. Y vamos a ir a una estación y luego a otra casa. Preparamos las cláquer. ¿Eh? ¿Dónde está la cláquer? ¿Dónde dice cláquer? Ha sido una secuencia muy difícil en la que tenía previsto una ligera cojera como actor. El director no me ha dejado, pero venía de un momento que me creaba la mente muy complicado. El personaje, su familia, sus antecedentes, hasta que al final he tenido que hacer lo básico. Este es un viaje peligroso porque estoy al lado de uno de los productores de Pablo y el director está ahí al fondo y Ceballos está ahí, lo que podéis ver, que es el que organiza todo el rodaje. O sea, tenemos un accidente y el rodaje se va a la mierda. Esta es la casa de Desiree, la chica de la película, porque es una chica que le va a la vida muy bien, muy bien. Y el rata pues está muy enamorado de ella. Lo bueno del cine es que llegas a sitios que de otra manera no llegarías en tu vida. Y sí, bueno, acá tenéis al director dándole notitas a la actriz. ¿Podrías abrirla la tuera? Ella la empuja un poco y tú terminas de abrirla, ¿vale? Venga, vamos allá. Esto es un ensayo, esto es una oración, ¿qué es esto? Un ensayo, un ensayo, un ensayo. Bueno, pues estoy aquí con Desiree Balbás, que habéis visto que hemos terminado de rodar la escena. Desiree, la chica de la peli. Y nada, ¿qué tal la peli de Desiree? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que estoy muy triste, muy triste. Me ha parecido una peli muy... Estoy muy contenta de debutar a tu lado. Bien, Desiree pensaba que era un anuncio y le dijeron que eran más días y ya le explicaron que era una peli. Exacto, yo venía aquí para sonreír y me han dicho, no, no, tienes que aprenderte un guión. Así que me lo han dado ahora y voy a mirarlo, pero no me ha dejado. Me ha dicho, no, no, te voy a hacer una entrevista. Y os esperamos en el cine. Sí, en el estreno de Keratina, de Mubi. Yo soy muy mal entrevistado. Por fin tenemos aquí a Miguel Azurmendi, el director. Miguel, esta peli que la haces tú, la produzas tú con los propios medios. Y bueno, es una peli complicada, ¿no? Porque es una casa. ¿Cuál ha sido los mayores problemas de rodaje? Todos los días, todos los días, entre discos, todos los días. Y lo que vamos a rodar es especialmente complicado. Claro, el rata, ¿tiene algo de autobiográfico? No, 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 no. ¿Es una rata? No, para nada, para nada, no, 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 no tiene nada. Soy todo el contrario, es buena persona. Y bueno, ¿cómo ha sido lo de hacer una peli tú a tu aire sin ayudas públicas? ¿Tenías que contarlo o es que no querías esperar tanto tiempo hasta que pudiesen pasar años, hasta que a lo mejor te cayese alguna ayuda de alguna institución? Sí, no esperar, no esperar años y bueno, y que tampoco es una peli un poco rara. Pero es una peli familiar, que no hay comunicación madre-hijo. Y más cosas, más cosillas, más giros absurdos de guión que mola. Bueno, Miguel, pues nada, ¿cómo ves la cosa? ¿Qué crees que va a pasar de aquí a dos años con la peli? No lo sé, no lo sé, por ahora descansar unas semanas, no sé. Vale, no vamos a poner malo los dos, vamos a aprovechar a poner malo. Sí, vamos a ponerse malo y comprarse minoxidido o algo así, que me estoy dando calma con la pelicula. Vale, gracias, Miguel. Buenas. ¿Qué hay de cena? Tienes que aquí hay un momento. Hay un paquetón ahí. No había visto todo en el entrevista. ¿Has tomado poco ahí? Ahí ya tengo lo mínimo.